El Teniente General Aviv Kohabi asumió el cargo de Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel oficialmente. En una ceremonia que tuvo lugar el día de hoy por la mañana, Kohabi reemplazó al Teniente General Gadi Eisenkot, quien terminó su mandato de cuatro años el día de ayer. En la ceremonia, el primer ministro Benjamín Netanyahu junto a la esposa de Kohabi aplicaron el distintivo del rango de Teniente General en el uniforme del nuevo Jefe del Ejército, el número 22 en ocupar este puesto. Durante el acto, luego del juramento, Kohabi aprovechó la oportunidad para agradecer y saludar a su predecesor, el Teniente General Gadi Eisenkot, quien ha dejado su uniforme luego de 40 años de servicio en las fuerzas. El ya ex Jefe del Ejército devolvió los halagos expresando que deja un ejército competente, preparado y poderoso, que reesfuerza su fuerza con sabiduría y determinación, agregando que Kohabi es un comandante con la fuerza y las habilidades necesarias para liderar y comandar. Netanyahu también tomó el podio para exponer los desafíos que Kohabi tendrá que superar, planteando también las amenazas que Israel enfrenta, principalmente la de Irán. Además, el primer ministro aprovechó para enviar un mensaje a la República Islámica diciendo que les recomienda retirarse de Siria rápidamente, porque Israel continuará con su política de ataques sin temor y sin interrupción. Finalmente, Netanyahu también agradeció a Gadi Eisenkot, bromeando que quizás ahora puede hacer un viaje de mochilero por América del Sur, viaje que los jóvenes israelíes acostumbran a realizar una vez que finalizan su servicio militar. En cuanto a Kohabi, antes de que comience a ejercer su nuevo rol, el Teniente General viajará a Jerusalén para visitar el Monumento de los Caídos en el Monte Herzl. Kohabi también visitará el Muro de los Lamentos y se reunirá con el presidente Rubén Rivlin antes de volver a su oficina en Tel Aviv. Mientras el nuevo jefe del ejército, Aviv Kohabi, asume su rol, Irán, la amenaza principal de Israel, ya está poniendo a prueba su liderazgo. A pesar de las críticas de los Estados Unidos, el régimen islámico iraní lanzó al espacio el primero de sus dos satélites. Aunque desafortunadamente para Irán, de acuerdo al ministro de Comunicaciones iraní, el satélite Payam no logró entrar en órbita. El ministro Haromi explicó que el cohete simplemente no alcanzó la velocidad suficiente para llegar a la altitud deseada, aunque no se extendió sobre las razones por las cuales el cohete ha fallado. De todas maneras, el segundo satélite de Irán, el Dausti, aún está programado para ser lanzado. Y según reportes, la Agencia Espacial de Irán aún está intentando crear una red precisa de satélites de imágenes para el año 2025. Y justamente por esta razón, tanto Israel como los Estados Unidos están preocupados. Aunque en Persa, Dausti y Payam se traducen como amistad y mensaje respectivamente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha remarcado anteriormente que la Casa Blanca los considera como un programa relacionado a la mejora de las capacidades de sus misiles balísticos. Y esto sería una violación directa de las resoluciones del Consejo de las Naciones Unidas y el acuerdo nuclear con Irán. Y aunque Irán continúa asegurando que no tiene intención de obtener capacidades nucleares, parece que Israel y Estados Unidos no confían en la palabra de Teherán. El día domingo, peregrinos cristianos provenientes de Israel, Cisjordania y otros lugares del mundo se reunieron a orillas del río Jordán para celebrar la epifanía o la conmemoración anual del bautismo de Jesús. El grupo de cristianos practicantes y turistas se reunió en Kazar al-Yahud, sitio donde se cree que Jesús fue bautizado, solo a media hora en las afueras de Jerusalén. Una vez allí, los visitantes descendieron las escaleras hacia el río Jordán para ser ellos mismos bautizados nuevamente. Luego, como la epifanía o el Día de Reyes es considerado un día de celebración, los peregrinos entonan canciones, bendicen sus hogares, disfrutan de la tradicional rosca de reyes y asisten a los servicios de la iglesia. Finalmente, considerando que la epifanía es considerada el duodécimo día de Navidad, muchos cristianos alrededor del mundo acostumbran a remover los adornos navideños en esta fecha. Luego de varios años de espera, los israelíes que viven en el centro del país van a estar encantados con esta noticia, porque finalmente la gran cadena de muebles y diseño del hogar IKEA abrirá este año una nueva tienda en Tel Aviv. Esta será la sexta tienda de IKEA en Israel y en este caso será primordialmente un outlet de artículos de cocina. Desde la apertura del primer local en Netanya en el año 2001, la cadena sueca de muebles se ha expandido lentamente hacia diferentes puntos del país. Bergeva, Rijon Letzion, Kiriatata, Netanya y Beit Shemesh son las cinco ubicaciones de las tiendas que actualmente funcionan en Israel y que forman parte de las 403 sucursales que IKEA tiene en 49 países del mundo. Pero esta última edición está diseñada para ser diferente. IKEA se refiere a esta nueva tienda como una pop-up store y estará ubicada en el área de pabellones en el puerto de Tel Aviv. De acuerdo a autoridades de IKEA, se tratará de un experimento para formatos más pequeños, para competir así con otros grandes comercios. De hecho, la tienda tendrá sólo 2.000 metros cuadrados, algo mucho más pequeño comparado con la sede de Rijon Letzion, por ejemplo, que tiene 34.000 metros cuadrados, es decir, es 17 veces más grande. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieren recibir más noticias en español y en inglés, búsquenos en Facebook y en Twitter como ILTV. Soy Joiga Villón y nos encontramos mañana.